Hola amigos de Youtube, soy Samus112, en esta ocasión, les traigo, tonterías de videojuegos, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salomene Commands ¡Quintly now! ¡Calla concha de tu madre, cállate! ¡Yo voy a hacer tu bota y mejor esta concha de tu madre! ¡Oh, tío! ¡Hablas de mi concha de tu madre! ¡Yo, chingú, chingú, chingú! ¡Para que veas que mi segunda lo voy a separar, el último va a ser de mierda! ¡Tú, chingú! ¡Ignorante de mierda! ¡Ya cállate, hijo de perra, no te... ¡Ya cállate! Bueno, si les gustó el vídeo, dale pulgar arriba, dejen críticas en la caja de comentarios, y suscribanse. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!